¡Hola a todos! Soy Johnny y hoy les tengo el unboxing de Skylanders Superchargers Racing de 3DS. Ahora, antes de que ustedes se embarquen en un viaje que tal vez no conozcan, Skylanders Superchargers para Wii U, Xbox 360, Playstation 3, Xbox One y Playstation 4 es el juego completo. Las versiones de Nintendo 3DS y de Nintendo Wii no son el juego completo. Ni aunque sea en la versión Dark de Wii, tampoco es el juego completo. Es una variante al juego que se llama Racing. Skylanders Superchargers Racing solamente trae la parte de competencias y de carreras. Igual funciona con un portal, igual funciona con todas las figuras, pero solo es la función de carreras. Ok, ok, muy bien, ya quedó eso claro. Lo digo para que no se embarquen, porque si ustedes lo que quieren es la versión grande, no la van a conseguir en esas funciones. Ok, pero bueno, vamos a abrir esta versión a ver qué es lo que trae. Vamos a usar la espada de unboxings. Las cosas de Skylanders vienen súper empacadas, pero súper empacadas. Excesivamente, ahí está la cajilla abriéndose. Vamos a sacar el plástico este y vamos a ver qué trae, bueno, el juego para 3DS. Ahí está, Racing. No lo vamos a abrir porque no va a traer nada especial, sino trae papel ahí y el cartuchillo, nada del otro mundo. Luego trae algo muy lindo que me parece muy lindo y es el portal. Es demasiado pequeñito y lindo. No sé ustedes, pero me encanta. O sea, es chiquitito y lo tendría como en exhibición y todo. Si brillara, si brilla este puerto, esta cosa me encantaría. Trae aquí un puerto de infrarrojo, no sé si lo ven ahí. Porque así es como se comunica con la consola e imaginaré que usa baterías. Luego lo otro que trae... Ah, de hecho sí, traen aquí las baterías. Bien, trae 3 baterías AAA. Dios mío. Y Dios mío, esto no sale. Esto es un reto. Ah, ok. 3 baterías AAA. Luego lo otro que trae es una figura... Pero como porque empacan así las cosas. Una figura de Stealth Elf. Si se acuerdan, ayer hicimos un unboxing en el que sorpresivamente en la versión oscura también venía Stealth Elf. Pero afortunadamente era la versión Dark y no era la misma porque si no me hubiera... Lo hubiera olvidado un poco. Pero bueno, Stealth Elf versión normal. Stealth Elf versión normal. Y por último y no menos importante... Dios mío, este va a costar dos años a caer. Pero es que vean, no sale. ¡Vamos! ¡Vamos eso! ¡Dios! Este, Hammerslam Bowser. Este, ahí lo podemos ver con sus martillos. Esta figura me gusta mucho más que la ficción. Esta me encanta. Está muy, muy cool. Me recuerda mucho al estilo de Mario Strikers. Me parece muy similar a eso. Y bueno, por si ustedes no lo saben, vamos a explicarles cómo es que funcionan estas figuras. Si se fijan aquí en la base, podemos leer que ahí dice Skylanders. Si uno gira esta base, ahí dice Amiibo. Si uno lo tiene en este modo, va a funcionar en la base de Skylanders. Si uno lo tiene en este modo, ya no funciona en la base de Skylanders. Pero funciona como todos los demás Amiibo. Así que es un cruce entre ambos. La gente le llama por ahí Skymibo. Al cruce de ambos. Pero bueno, aquí está Hammerslam Bowser. Y lo último que también... De hecho, me parece la de lo más cool que viene aquí. Si es que sale. Es el vehículo que trae. Que de hecho es un avión. Vean, es el Koopa Clown Plane. No sé cómo se llame. Pero es muy lindo. O sea, el avión me encanta. Y más porque tiene el estilo de... Totalmente el estilo de Mario y de Bowser. Es muy alusivo a eso. Así que ahí está. Todas estas figuras funcionan en las dos versiones. Nada más que ya les dije, las versiones no son iguales. Y viene una cosa más aquí abajo. Que sí. Viene pegada como con acero. Vamos a abrirlo. Instrucciones deben de ser. Ah, bueno. El papelito coleccionador. El póster coleccionador. Me imagino que es un poco diferente por lo menos. Ahí está. Ahí pueden ver todos los vehículos, creo. Sí. Y varias y bastantes de las figuras para coleccionar de Skylanders. Y lo otro. Dios, bote algo. Y lo otro. Es un booster. También aquí viene un booster del juego Battle Cast. Que siento que va a ser exactamente el mismo booster que venía en la otra. Exactamente. Viene otra Stealth Elf y otro Spitfire. Que son exactamente iguales. Aquí ya tengo cuatro de esas. Y bueno. Eso es todo por ahora. Si les gustó este video. Y si quieren conseguir ustedes mismos la versión de Skylanders Racing. Para Nintendo 3DS. Voy a ponerlo abajo en la descripción. Para que ustedes lo puedan comprar. También existe una versión Dark. Que probablemente voy a terminar poniéndolo ahí también en la descripción. Así que. Búsquenlo. Y los veo en el próximo video. Adiós. Adiós.